Invitamos al magistrado Daniel Nolasco Olivo a pasar. Magistrado, buenas tardes y bienvenidos. Recordar simplemente que tiene cinco minutos para exponer libremente. Pasados los cinco minutos, viene la tanda de preguntas, hasta quince minutos. Puede iniciar su intervención. Muchas gracias, señor presidente, y a través de su persona a los honorables consejeros que conforman este órgano constitucional. Gracias, señor presidente. Respondo al nombre de Daniel Julio Nolasco Olivo. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el título de doctor en Derecho. En esa misma Casa de Altos Estudios, también concluí estudios en Ciencias de la Comunicación Social. Y de igual manera, ejerzo la docencia durante 20 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Básicamente, en las cátedras de Derecho Civil y Penal. Dentro del ámbito de mi función como juez, ingresé al sistema de justicia por la puerta de entrada, el perdaño menor, que es la posición de juez de paz, en una comunidad vanileja llamada Villa Fundación. De ahí, cuando se conformó entonces la Suprema Corte de Justicia, en el año 1997, en el 98 entonces, luego de ser evaluado, pasé a ocupar la plaza en el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Peravia, que a la sazón tenía plenitud de jurisdicción, lo cual implicaba conocer todas las materias. Luego, cuando se divide ese tribunal, pasé entonces a ocupar la plaza de juez de la Cámara Penal, hasta el año 2004, cuando fui trasladado al Distrito Nacional, a la novena sala. Luego, cuando se creó el cuarto tribunal colegiado, pasé entonces a formar parte de ese tribunal y al cabo de cierto tiempo, básicamente en el 2012, fui promovido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde de esa fecha hacia acá, aún sigo prestando servicios en esta plaza. En el ámbito de las publicaciones, tengo algunas obras publicadas, algunas seis obras. Una de ellas opera como libro de texto de las principales universidades del país, que se titula Instituciones de Derecho de Familia, tomo 1 y tomo 2. En los estudios de cuarto nivel, he hecho especialidades en la Universidad Nacional de Pedro Enrique Zubreña, donde obtuve el título de especialista en estudios judiciales. En la Escuela Nacional de la Judicatura he realizado diversas diplomaturas, incluyendo una especialidad en exposición, relación expositiva y argumentativa de las decisiones judiciales. Y esa misma especialidad, a través de un convenio con la Universidad de Jaén, España, fue llevada entonces al nivel de maestría. De manera que tengo una maestría en ese mismo ámbito de esa universidad española. Y concurro en esta ocasión, aspirando a integrar la Suprema Corte de Justicia, puesto que entiendo que ya el tiempo que llevo en el sistema judicial, que precisamente en el año pasado cumplí 26 años, he aquilatado los méritos suficientes que me permitirían entonces acceder al máximo órgano de la justicia dominicana, que en nuestro país se denomina como Suprema Corte de Justicia. De llegar ahí, pues, seguiremos desempeñando la función que hasta ahora hemos desplegado para administrar justicia de una manera transparente, de forma independiente y de seguro, que con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad adquirida, podremos hacer aportes importantes en ese tribunal. He aquí mi breve presentación y quedo a disposición de los honorables consejeros. Gracias, magistrado. Pregunta, por aquí, Fran Soto. Buenas tardes, Daniel Nolasco. Buenas tardes. Daniel, ¿se puede revisar una sentencia, aspecto constitucional, dar una sentencia en grado de apelación, cuando solo haya recurrido el imputado, aunque esto le afecte a él mismo? Repito, solamente recurrió el imputado, la condición establece que nadie puede ser perjudicado con su propio recurso. Presulta que la sentencia tiene un tema de violación constitucional. ¿Se podría revisar eso, aunque le afecte a él, que es el único recurrente? Bueno, para que se pueda revisar, tendría necesariamente que existir una parte que tenga interés en esa revisión. Y si el propio imputado es el recurrente y la sentencia no le es adversa, entonces no habría objeto en ese sentido. Es lo que pudiera entender de su pregunta, si mal no entendí. Porque la Corte está en la obligación de ver alguna violación constitucional aún de oficio. Es por eso el tema. Ah, bueno, sí. Ciertamente, el artículo 400 del Código Procesal Penal establece esa potestad a las Cortes de Apelación cuando se ejerce un recurso revisar los aspectos constitucionales aunque nadie lo haya invocado. Pero necesariamente, como garantía fundamental, en caso de que se revisen esos aspectos, no pudiera el imputado quedar afectado por el recurso cuando él mismo es quien lo ha ejercido. pudiera establecerse como un asunto pedagógico en la sentencia que se dicte. Pregunta, magistrado Germán. Daniel, lo que yo voy a hacer es una simple valoración que quizá no sea, quizá sea una valoración un poquito hay una víctima lo encuentra muerto ensangrentado los pantalones de él lo encuentran en manos de X persona a una distancia lejana el juez lo descarga por falta de prueba al imputado o porque las pruebas se recogieron de forma ilegal cualquier tipo de ese tipo de por ahí muerto y mientras tanto el imputado sale libre anda suelto y la víctima se enterra quizá el sistema de justicia no sea tan injusto que esa víctima se queda siempre enterrada el otro en libertad y el otro en libertad y el otro en libertad y los familiares de la víctima siguen llorando y la víctima jamás vuelve a ver la naturaleza ni a su pariente ¿hasta dónde podemos llegar? ¿hasta dónde podemos llegar? para que al final la víctima tenga el valor del imputado en el seno de la justicia dame tu valoración bueno pudiera verse eso como una falla de la justicia puesto que si aparece la víctima operan los mecanismos de investigación a través de la criminalística se recogen las evidencias se hacen los análisis de rigor todos esos esos mecanismos deben conducir a la identificación del autor de ese hecho material denominada en esa figura del homicidio y sobre todo si se ha encontrado bienes que correspondían a la víctima en mano de una persona que lo está ya usando eso pudiera todo eso pudiera constituir puntos de partida para que esa parte preparatoria del proceso reúna todas las evidencias todas las pruebas de que permitan que al final de la jornada esta persona pueda ser juzgada y condenada de manera tal que la víctima y los parientes en este caso que serían los ya la persona que van a estar como usted decía llorosos por la muerte de su pariente pues al final de la jornada puedan recibir la anhelada justicia que es una de las diríamos de los elementos fundamentales del estado social democrático y de derecho que dentro de esos elementos está la libertad de la justicia la igualdad y el pluralismo político yo creo que algunas veces me pongo a pensar es si porque ya la víctima ya ni siquiera la sangre de la víctima llena ni huele ya la justicia no oye no si como que me quedo como siempre se me queda esa si eso no es de un dolor inimaginable ni siquiera para Dios hasta que no es en la muerte de un hijo dejémoslo ahí pregunta senador Baliza magistrado buenas tardes buenas tardes en agosto del 2013 usted conoció un caso como miembro de una corte de la corte de apelación vinculado que archivó de forma definitiva el caso que se que impulsaba el pasado fiscal del distrito nacional Guillermo Moreno contra Funglode en aquel momento si no me traiciona la memoria la fiscal del distrito del momento especificaba que si habían comprobado algunas indelicadezas por decirlo de alguna manera pero que esas indelicadezas no estaban debidamente tipificadas recuerda usted las razones que lo llevaron a archivar de forma definitiva ese expediente en vista de que los querellantes del momento expresaron de manera pública su inconformidad manifiesta con los resultados de esa de la forma en la que se llevó el caso bueno ese caso nos llegó a la corte tal como usted refiere sobre la base de una decisión que ya propiamente había dado los órganos de primer grado donde la magistrada procuradora fiscal estableció su punto de vista hubo una decisión también que dio el juez que conoció el caso en primer grado y ya nos llega a la corte que como sabemos es un órgano colegiado donde intervienen varios jueces se analizó el caso y del análisis que se hizo de los escritos que se depositaron como recurso y de igual manera la propia decisión analizada y ponderada de manera rigurosa nos dieron como resultado de que efectivamente el caso ameritaba ser confirmado y esa decisión se rindió me parece que continuó a la Suprema Corte de Justicia y en el seno de la Alta Corte también corrió la misma suerte de manera que cuando la justicia se pronuncia sobre determinados hechos que le son sometidos es porque real y efectivamente ya los entes autorizados para juzgar esos hechos ya rindieron un papel que ese es uno de los grandes méritos entiendo yo que tiene la justicia norteamericana que los aspectos pueden estarse debatiendo en la ciudadanía pero cuando ya un juez se pronuncia como que ahí mismo ya cesa el debate y la sociedad termina aceptando la decisión que rindieron los jueces porque en un sistema como decía anteriormente social democrático y de derecho regido por el principio de separación de poderes precisamente al poder judicial es el que le toca ejercer esa potestad y si así lo rindió y rebasó las otras etapas y de igual manera corrió la misma suerte pienso que ahí ya debe concluir el conflicto y la sociedad respetuosa de las instituciones democráticas pues al fin y al cabo deben sentirse satisfechas de que se ha rendido una decisión la diputada Castillo tiene preguntas ha entrado